Buenos días queridos hermanos, estamos en esta mañana con ustedes transmitiendo este programa de cocina de la de parte de la iglesia de venimiento del mensaje de los tres ángeles y nos encontramos aquí nuevamente gracias al señor después de una pausa que tuvimos debido pues como todos saben a este pandemia que pasó pero gracias a dios que estamos aquí nuevamente y pues gracias a ustedes los que están aquí presentes que han hecho el esfuerzo verdad de levantarse temprano y venir para aprender y aprender a qué comer cómo hacer la comida y todo sea para hacer lo mejor el cuidado de nuestro cuerpo y todo sea para honra y gloria del señor es doy una calurosa bienvenida a todos ustedes que nos miran a través de los medios de comunicación tanto la internet la radio como la televisión y pues nuevamente bienvenidos a todos ustedes ahora a continuación vamos a tener la lectura bíblica por nuestra hermana hilda hernández buenos días hermanos a todos los que están aquí buenos días feliz día a la palabra de dios dice génesis uno del once al doce y dijo dios produzca la tierra hierba verde hierba que de semilla árbol de fruto que de fruto según su género que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así y produjo la tierra hierba verde hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género y vio dios que era bueno enseguida sigue la hermana ana sorto va a dar una palabra del espíritu de profecía bien hermanos que el señor les bendiga en esta mañana voy a leer el espíritu de profecía consejos sobre salud la obra que acompaña al mensaje del tercer ángel consiste en explicar las leyes naturales y exhortar a a que se obedezcan la ignorancia no es excusa ahora para la tragresión de la ley la luz brilla con claridad y nadie necesita quedar ignorante porque el mismo gran dios es el instructor de los seres humanos todos estamos comprometidos por el deber más sagrado a prestar atención a la filosofía sana y a la experiencia genuina que dios nos está concediendo con respeto a la reforma pro salud el señor desea que este tema se presente ante el público de tal manera que las mentes de la gente se interesen profundamente en su investigación porque es imposible que los hombres y las mujeres aprecien la verdad sagrada mientras son víctimas del poder de los hábitos pecaminosos que destruyen la salud y debilitan el cerebro dios le bendiga hola hermanos buenos días yo los invito a hablar con dios de rodillas por favor padre nuestro que está en los cielos en nombre de jesús señor venimos buscar tu presencia agradecidos por más un día de vida que el señor nos da alabado sea tu nombre dios y te suplicamos señor por tu santo espíritu para guiarnos y también limpiarnos de nuestras rebeliones suplicamos señor que tu santo espíritu esté con cada uno que estará aquí con las hermanas que es para que van a enseñar y también con todos que están al otro lado de la cámara todos que están enfermos que pedimos que el señor nos ayude para entender tu voluntad para nuestras vidas y suplicamos una bendición para todos estas personas que están enfermas en nombre de jesús amén muy bien y pues vamos a empezar nuestra clase de cocina y tenemos invitadas especiales y en la primera receta pues la va a presentar nuestra hermana fabiola paya es muchas gracias hermana esmeralda para mí es un verdadero placer estar en esta mañana y compartir con cada una de ustedes no sólo a la que están aquí sino como de ser hermana toda la que están detrás de la cámara y felicito también a los hermanos que están aquí son muy valientes saben por qué el arte culinario no solamente es para las damas para las mujeres también es para los hombres eso capacita mucho a los hombres que quieren aprender para ayudar a sus esposas y también para ayudarse ellos así es que en esta mañana tenemos una receta muy importante es una receta muy nutritiva muy de muchos valores especialmente es una receta con alto contenido en proteína y calohidratos y otras cosas que luego vamos a ver a tiene mucho así es que vamos a empezar nuestra receta se llama en la mañana hoy quinoa con lentejas en mi país le llamamos moro así que la cultura alimenticia de cada país tiene nombres diferentes así que ya le llamamos moro de lentejas así es que vamos a empezar con los ingredientes vamos a empezar dos tazas de quinoa remojada de seis a ocho horas yo lo que hago es que la remojo la noche anterior una taza de lentejas remojada igualmente de seis a ocho horas en la noche puede remojarla dos dientes de ajo grande dos dientes grandes de ajo machacado o picado como usted prefiera media taza de cebolla picadita media taza de pimiento rojo picadito también un cuarto de taza de pimiento verde también picadito un cuarto también de taza de pimiento anaranjado picadito un cuarto de taza de cilantro un cuarto de taza de apio picadito también un cuarto de taza de puerro o cebolla verde dos hojas de laurel una y media cucharadita de sal una y media cucharadita de tumeri en polvo una cucharadita de mejorana una cucharadita de comino en polvo media cucharadita de orégano en polvo dos cucharadas de aceite de oliva recordemos el aceite de oliva debe ser extra virgen y prensado en frío es el más saludable preparación en una olla ponga a temperatura lenta todos los ingredientes mencionados mencionados todos los ingredientes mencionados vamos a poner en una olla menos las lentejas y la quinoa o sea esos dos ingredientes no lo vamos a poner en la olla también el aceite no lo vamos a poner muévalo por uno o dos minutos luego vierta las lentejas ya bien enjuagadita vierta en su sartén agregue dos tazas y media de agua y tape su sartén cuando empiece a hervir agregue la quinoa previamente lavada agregue la sartén mueva todo y tape por media hora ahora vamos a practicarlo vamos a hacerlo ok aquí tenemos nuestra sartén y aquí tenemos voy a ir mencionando los ingredientes uno a uno por si se han quedado estén más puedan fijarlo más en su mente ok voy a ir mencionando cada nombre de cada ingrediente pues aquí tenemos agregamos el ajo prendemos nuestra estufa a fuego lento podemos ir agregando la cebolla pimiento verde pimiento verde que es un cuarto pimiento rojo es media taza aquí tenemos aquí tenemos el apio que es un cuarto de taza tenemos la cebollita verde un cuarto de taza luego tenemos la cebollita luego tenemos el cilantro un cuarto de taza un cuarto de taza también entonces vamos con lo seco no importe el orden aquí tenemos el comino el comino le da mucho sabor no se pero yo uso mucho comino Yo el comino lo uso, es muy saludable, pimiento amarillo, anaranjado, puede ser amarillo, anaranjado, si usted no se complique Si tiene el verde, el rojo, use el verde y el rojo, lo que tenga en su cocina, usted acomoda su receta a su posibilidad Tenemos la sal, una cucharadita y media de sal Tenemos el tumeri, una cucharadita y media Tenemos aquí el romero, el romero es muy saludable, además de ser un buen sazonador, es una medicina Es muy altamente un antiinflamatorio, un sedante y muchas cosas más Aquí tenemos las hojitas del laurel, que ahora mismo para la pandemia es muy bueno el laurel Tenemos aquí la mejorana, la mejorana también es un antiinflamatorio muy grande, muy bueno, pero también es un sazonador Es un tipo de orégano también Y tenemos el orégano común, aquí tenemos media cucharadita y ya tenemos todo nuestro sazón Lo que hacemos es mover por un minuto más o menos, hasta que suelte un poquito el juguito, ¿verdad? Mientras se calienta, quiero decirles, voy a adelantar un poquito, vamos a avanzar para que el tiempo es oro Saben, la quinoa es uno de los cereales más alto en proteína y en tantos otros componentes nutritivos Está entre los cinco alimentos mejores y más altos en nutrición en el mundo Uno de los cinco, la quinoa debe usarse mucho, tiene mucha fibra y la fibra que tiene es muy buena Es de alta calidad, tiene mucha caloría, pero la caloría que tiene la quinoa es diferente a la del trigo, a la del arroz Es una caloría mucho más fácil de asimilar Tiene un poco de grasa y es grasa muy buena Y es rica en proteína O sea que cuando tú te comes un platito de quinoa con un frijol cualquiera que sea A veces nosotros estamos muy acostumbrados Digamos a usar un cereal Una leguminosa Y entonces un plato rico en proteína Tengamos mucho cuidado Porque podemos pasarnos Podemos pasarnos De la cantidad de proteína que necesitamos Cuando yo estudiaba en el 82 A mí me dijeron que necesitábamos la mujer de 60 y tanto Grado de proteínas Hoy se ha demostrado científicamente Que la mujer normal necesita quizás unos 35 gramos de proteínas Ahora, en condiciones especiales como un postoperatorio, en una quemadura severa, en un accidente Pues la persona necesita mucho más cantidad de proteínas Porque las proteínas son las que forman y mantienen los tejidos del cuerpo Ya no estamos formando tejidos Pero tenemos que mantenerlo y siempre vamos a necesitarla Así es que es muy importante Y la quinoa es alta en proteína Y proteína de buena calidad Entonces en cuanto a las lentejas Todo el mundo conoce las lentejas Y le gusta la mayoría La sopita de lentejas En fin Pero la lenteja también es altamente rica en proteína Y proteína muy buena Tiene mucha fibra Tiene vitaminas del complejo B Las lentejas son ricas En vitaminas del complejo B Importante Las vitaminas del complejo B Como la vitamina B1 La vitamina B6 2 Y todo, ¿verdad? Muy importante Y también ácido fólico Para las mujeres Muy importante Las jóvenes Y las que ya estamos entrando en edad O estamos en edad Ya he entrado, ¿verdad? Ya estoy entrando en edad Es muy importante el ácido fólico Así es que es rica en ácido fólico También en potasio, calcio Fósforo, magnesio Bueno para el sistema nervioso Y hierro también Hierro también Muy, muy importante O sea que las lentejas también Su composición es muy, muy buena Y todas las leguminosas Pero las lentejas es una Como que la De las más universales De las que más Se usan mucho En casi todos los países ¿Ok? Así es que entonces Eso es en cuanto a La quinoa y lentejas Solamente una pinzadita Vamos a hacer Ustedes saben que es muy importante Cuando nosotros cocinamos Cuando nosotros cocinamos Las damas Las amas de casa Y todos los que cocinan Es muy importante Tomar unos factores en cuenta Uno de los factores que más Debemos tomar en cuenta Es que por nutritiva Y por buena que sea La comida que preparamos Perdón Perdón Vamos a continuar aquí Y después seguimos ¿Ok? Entonces está ya Nuestro sofrito Está ya hecho Ya tiene un minuto Vamos Vamos a agregar Aquí yo tengo lavadita Nuestras lentejas Vamos a agregar Nuestras lentejas A nuestro saltén Recuerden Hay que lavarla muy bien Después que usted remoja Ya sea a las 6, 8 horas La noche Su lenteja Debe lavarla muy bien ¿Por qué debe lavarla muy bien? Porque todas las leguminosas Y los cereales también Y los nueces Todo Cuando las remojamos Eso tira un Deprende un líquido Un ácido Y ese ácido Contribuye mucho A nuestros problemas De artritis Que tanto nos quejamos Tanto jóvenes Como personas adultas Están sufriendo hoy día De mucha artritis Y soltó a artritis ¿Por qué? Es que casi todo lo que comemos Nosotros no lo remojamos Y lo lavamos Y le sacamos ese ácido Que nos afecta tanto Nuestra coyuntura Así que debemos tomar Muy en cuenta Tenemos nuestras lentejas Ahora vamos a medir el agua Dos tazas y media de agua Dos tazas y media de agua ¿Por qué dos tazas y media de agua? Y no es más agua Si sus lentejas Y sus quinoa Usted no lo ha remojado Dos y media Fíjese Un poquitito más Si usted no la ha remojado Y tiene que hacerla Sin remojarla Porque no pudo O lo que sea Y eso es lo que usted Tiene para cocinar No se olvide Que lleva más agua ¿Por qué lleva más agua? Porque no están hidratados Las lentejas no están hidratadas Y nuestra quinoa No está hidratada Eso quiere decir Que entonces necesita más agua Cuando se hidratan Tanto las lentejas Como la quinoa Ya tiene un poco de agua ¿Verdad? Ok Tenemos ya nuestras lentejas Y nuestra sazón Tapamos Y dejamos que hierva Entonces agregamos nuestra quinoa Bueno Pero mientras hierva Vamos a aprovechar el tiempo Aquí tenemos Le decía Que es muy importante Que nuestra comida quede rica Que nuestra comida sea nutritiva Pero hay un factor Que sí debemos tomarlo en cuenta Y es la presentación De nuestro plato Si usted No tiene una buena presentación Aún para su familia Los niños ¿Dónde empieza El incentivo Para que nos dé hambre Y esos jugos gástricos Empiecen a segregarse? En los ojos Los ojos Cuando usted ve Ay eso está muy Pero cuando usted ve Que un plato está bien presentado Está bien servidito Si es posible Adornadito A los niños Les fascina Cuando le presentamos Su comida Bien Bien adornadito Las zanahorias En florecitas Rabanitos En florecita En fin A ellos les fascina Igualmente a los esposos A los huéspedes Cuando vienen a nuestra casa Es bueno Presentar Tener una buena presentación Entonces Para tener Es muy importante Ese factor Siempre Nuestra presentación Entonces Aquí tenemos Ya ahorita van a verlo Pero yo quisiera Hacerle Unas florecitas Un poquito sencilla Para que ustedes vean Que cosa tan sencilla Aquí tengo un tomate Tomate no común Yo voy A preparar Una florecita De tomate ¿Qué voy a hacer? Voy a quitar Con mucho cuidadito La piel De mi tomate Y voy a ir En forma de espiral Quitando la piel Con cuidadito Que no se le rompa Si se le rompe No se preocupe Puede añadirla Aunque cuesta Un poquito más de trabajo Puede hacer una cirugía Y si no se le rompe Pues queda más linda ¿Verdad? Así es que aquí estoy Haciendo mi flor de tomate Me fascina ¿Saben? Ya casi No la hago No estoy dando Muchas clases Ya de cocina Pero Me fascina Ese es el área Que más me gusta La nutrición Y la cocina Eso es mi vida Bueno Aquí tenemos Miren qué fácil Aquí tenemos Nuestro espiral ¿Ven? Qué lindo Podemos hacerlo De un tomate Aquí ustedes Van a doblar Voy a Un poquitito más Voy a doblar Voy a ir Haciendo esto Miren qué fácil Voy a ir doblando Doblando Es facilito No se desespere Si se le de barata Si le da trabajo No se desespere Con paciencia El cristiano Tiene que aprender A tener paciencia Si no aprendemos A tener paciencia ¿Cómo iremos al cielo? Si nuestra ruta Aquí está Tan larga Así es que Y accidentada ¿Ven? Vamos enrollando Nuestra florecita A veces salen Tan preciosas Y ustedes Pueden ponérselo A una pasta Que hagan Pueden ponérsela A un arroz Que hagan A una ensalada Grande Que hagan En un plato Bien lindo Ustedes le hacen De acuerdo a la cantidad Al tamaño De su ensalada Y de su plato Ustedes van haciendo Las cantidades Ya tenemos Nuestra flor hecha ¿Ven? Esta es la florecita ¿Cómo la vamos a agarrar? Tomamos un palillo Un palillo De esos Que usan En los restaurantes Y miren Hacemos esto Se rompió un poquito No importa El caso es Ahí tenemos Nuestra flor ¿Ven? Aquí tenemos Nuestra flor Ustedes pueden hacer El número que quieran De acuerdo Al tamaño De su recipiente Y de su comida Aquí tenemos Bueno Esa es más grandecita Vamos a hacer Una pequeñita ¿Ok? Ya Ya Sí Qué bueno Entonces Aquí tenemos Nuestra lentejas Hirviendo Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a echar Nuestra quinoa Nuestra quinoa Que está remojada De la noche anterior ¿Ok? Aquí tenemos Dos tazas De quinoa ¿Ven qué linda? Si se pueden ver Ya tiene Ya está casi empezando A germinar Es hermoso Y no tiene líquido El ácido Que nos Afecta Así es que Es muy importante Cuando la remojamos Así ¿Ok? ¿Saben? A mí me gusta Recordar mucho La historia De De Jesús Cuando alimentó A los cinco mil Que él dijo Que recogieran Los 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 que quedaron ¿Verdad? Y a mí me gusta No me gusta Desperdiciar nada Me gusta Todo, todo, todo Aprovecharlo No me gusta Hermanita Una pregunta Este Tendríamos Una pregunta Sobre la Sobre las Lente Sobre la quinoa Sobre los Para germinar Todo lo que es Arroz Quinoa ¿Se tiene que germinar Antes de cocinarse? Mi hermanita querida Yo a veces No tengo el tiempo Pero siempre que puedo Yo le quito ese ácido Porque ya A mi edad Mucho más ¿Verdad? Necesito menos ácido Así es que Si puede hacerlo Mucho mejor Solo que hay que tomar en cuenta Que menos agua Que necesita ¿Ok? Menos agua Porque se hidrata Ay que lindo se ve Muy bien Entonces ya ahí Lo movemos Y ya solamente Lo dejamos Por unas media hora Si la estufa Está normal El tumeri Es para darle color Los pimientos De colores También es para Darles de colorcito Lindo ¿Eh? Y atractivo ¿Ok? Ahí lo dejamos Por media hora Y ahí está Entonces Luego le voy a Presentar El producto final Vamos a hacer Una flor De un tomate Más pequeño Para ver Cómo queda ¿Ok? Van Poquito a poquito Con mucho Cuidadito Quitando la piel En forma de espiral ¿Saben? Me gusta hacerlo De tomates Grande Y tomates Pequeños Porque así Ustedes pueden hacer Como si fuera Un jardincito Donde hay Flores más Grandes Y flores Más pequeñas Y se ve La combinación De grandes Y pequeños Muy Muy atractiva Y muy bonita ¿Ok? Ok Muy bien No se rompieron Gracias a Dios Bueno Aquí tenemos Ya nuestro espiral Ven que es un poquito Más pequeña Pues no va a salir Una flor Mucho más pequeñita Pero muy linda Se hacen muchas Decoraciones A mí se me han olvidado Algunas Les digo Pero hay Muchas cosas Cuando yo estaba activa Era mi Uno de mis hobbies Hacer decoraciones Para alimentos Y con alimentos Aquí está Mi florecita Saben La parte de abajo La cuidan Porque esa es la que le da Como la forma La plataforma La forma bonita De flor La parte De abajo Ya aquí tenemos Nuestra flor Pequeña Aquí cogemos Un palillo Y aquí la Ponemos Aquí tenemos Miren que linda Nuestra flor Pequeñita ¿Ve? Que linda ¿Ve? Entonces Podemos combinarla ¿Ven que linda? Ok Entonces Voy a hacer No No Mi tijera De De cortar En la cocina Se me dañó Pero yo voy a Tratar Si no tenemos Tijera Tenemos que usar Los instrumentos Que tenemos Y hacerlo mejor Yo voy a hacer Una hojita Algo que se parezca Por lo menos A una hojita Y entonces Vamos a Hacer la decoración Ahí usted Usted usa su Ingenio Su Inteligencia Inteligencia Natural Que Dios Le ha dado Algo más o menos Que se parezca Una hoja Ok Voy a hacer Una roja Hay hojas rojas Hay hojas amarillas ¿Verdad? En el otoño Y hay hojas verdes Así es que Le voy a hacer Una roja También Para que Haya mejor Combinación Venden Venden Moldecitos De hacer hojas ¿Sabe? Pasa que No los tengo Ok Hay más o menos Algo que se parezca Ok Entonces tenemos aquí Perejil A mí me gusta mucho La soja de perejil Para decorar Porque como es verde Son verdes Entonces Pues algo sencillo Algo que ustedes Le den otro matiz A su plato Ok Vamos a hacer ahí Aquí tenemos ya Nuestra decoración Así es que Denle la sorpresa A su familia A su huésped Cuando lleguen Y ya saben Ahí está Algo muy sencillo Muy muy sencillo Así es que Saben Aquí tenemos El Resultado Ya Esto fue muy de mañana Saben Quizás no se vea muy rojita La La Flores Porque fueron hechas Anoche Y saben Un segretito Si ustedes quieren Hacer esas flores Para cargarla lejos O para Un fin de semana O algunos días Sencillamente Ustedes hacen Un agua de gelatina Yo no uso gelatina Las gelatinas Ustedes saben Que tienen Productos animales Y no deben usarse Pero Pueden usar Agar agar También Hacer una agüita De agar agar Y O sea Como si fuera Clarita Y entonces Sumergen Las flores Y cogen Un brillo natural Lindo Precioso Y entonces Le dura varios días Ok O sea Si quieren hacer Una decoración Para viajar O lo que sea Ok Así es que Saben Ha sido un placer Muy grande Y aquí Yo Ya terminamos Nuestra receta El aceite No mencionamos El aceite El aceite Lo ponemos Después que ya Nuestro Quinoa Con lentejas Está Ya usted apagó Y ya estaba A servirlo Entonces le pone El poquito de aceite ¿Por qué? ¿Por qué lo ponemos ahí? Para que no se caliente Mucho Y no se transforme Ok Así es que ya saben Gracias Ha sido un placer Muy grande Compartir esta receta Con ustedes Ok Gracias Bueno Estamos nuevamente Otra vez aquí En esta clase De cocina saludable Ahora vamos a seguir Con otra receta También Muy deliciosa Nutritiva Y ahora Nos la va a presentar Nuestra hermana Mayra Payán Y también La La hermana Fabiola ¿Verdad? Ok Entre las dos Y pues nosotros Vamos aquí a estar Viéndolas Y aprendiendo De ustedes Gracias por su disposición Bueno Primeramente Gracias Gracias por la invitación Y gracias por Traernos aquí Para poder presentar Los poquitos Que 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 he aprendido yo Y le dije a ella Que se quede aquí conmigo Porque ella es mi maestra Así que si no la conocen Ella es la mamá De Gerson De Gerson Payán Suegra de Angelo Barry Así que ella es mi suegra Y ella es la que nos enseña A nosotros en la casa A cocinar Realmente So Le agradezco mucho Porque Mi niño Es totalmente Vegano Y totalmente Él no ha tomado Nunca leche Ni nada de eso Y todo ha sido Gracias a ella También Por las leches Que le ha preparado Los cereales Los diferentes cereales Que le ha preparado Todo eso Es Gracias a ella Así que Kayden Adora a su abuela Así que Cada vez que va Para allá a cocinar So Hoy vamos a hacer Una receta De Tofu marinado Yo les hice aquí Una copia Pero solamente hice Veinte Si las quieren pasar A las personas Que necesiten Y así pueden ir Leyendo conmigo En los ingredientes En los ingredientes Son Vamos a usar Un bloque de tofu ¿Verdad? Nosotros usamos Este bastante Este tofu Es orgánico Y tiene que ser Extra firme ¿Ok? Para que se pueda Mantener esa Textura más durita ¿Ok? Ese es el que se usa Y Vamos a usar Cuarta taza de agua So Mientras lo voy leyendo Lo voy a ir haciendo ¿Ok? So Eso es lo que vamos a usar El aderezo Para poder ir Marineando el tofu So Cuarta taza de agua Y esto es para Un bloque de tofu Nada más ¿Ok? Ahí está La cuarta taza de agua ¿Ok? Y de ahí Vamos a usar Una cucharada Del jugo de limón Ya yo lo tenía Aquí preparado Le echamos Le echamos Una cucharada De jugo de limón Le vamos a echar Dos dientes De ajo Majado Ya So yo lo había traído Aquí Aquí está Majado De ahí le vamos a echar Una cucharadita Dice paprika O puede ser tumeri So realmente Yo uso bastante El tumeri Y el tumeri Es el que vamos a usar Ahora ¿Ok? So lo pueden Reemplazar ¿Ok? De ahí también Vamos a usar Media cucharadita De orégano Comino en polvo Y de allí Vamos a usar Una cucharada De cebolla En polvo Y vamos a usar También Media cucharadita De comino En polvo Que es esta Que tenemos aquí ¿Ok? Y yo le añadí Algo extra No está ahí en la receta Pero si han visto Este Unos frasquitos Que venden Orgánico De que dice Italian seasoning Que tiene diferentes hierbas Tiene romero Tiene orégano Tiene de todo De todas diferentes hierbas Y me gusta usarlo mucho También So ese lo añadí ¿Cuántas medidas? Una cucharadita Sí Entonces ya cuando tiene todo Lo que yo hago Es que lo mezclo Y pueden ver El color Que va cogiendo Pueden verlo ahí Entonces ya después Que está mezclado Entonces en esos momentos Yo agarro el tofu Y lo empiezo a picar En lonjas Largas Con un tofu Usualmente yo saco De 10 a 12 Piezas A veces se puede cortar Más grueso ¿Verdad? Y sale menos Pero a nosotros En la casa Nos gusta Un poquito más fino Porque se dora Un poquito Menos Y entonces A mi familia Le encanta Eso así Así que Lo van cortando ¿Puedes decir algo El tofu? Ya me pidió Que le dijera algo El tofu Yo creo que Todos Lo conocemos Que es la proteína Extraída de la soya ¿Verdad? Y es Una proteína Muy sólida Muy buena Biológicamente Es una de las más Asimilables No podemos abusarlo La soya Es muy buena Sobre todo Cuando no es Alterada Genéticamente Cuando es una soya No yemo Y orgánica Es más confiable Pero aún así Es muy rica La soya En estrógeno Y las mujeres Necesitamos estrógeno Pero Tenemos que tener Un balance Así que Hay que tener Mucho cuidado Yo en casa Lo usamos El doctor Baez Una de las proteínas Que me recomendó Somos veganos Y Y él me dijo Que lo podía usar Quizás dos veces A la semana La persona Que no tiene Ningunas condiciones Y que Son vegetarianas Pues pueden usarlo Un poquito más Quizás tres veces Pero no lo abusemos Es riquísimo No solamente En proteína Sino también En vitaminas Minerales Mucho calcio También La soya Tiene tanto calcio Las personas A veces Piensan que Los productos animales Especialmente Los lácteos Son tan ricos En calcio Es cierto Son ricos En calcio Pero ese calcio No es tan asimilable Como el calcio De origen vegetal Porque Dios No se equivoca Dios Lo que dijo Él lo dijo Porque él sabía Que era lo que necesitábamos Y realmente Lo que es Y nosotros Debemos obedecer A Dios Así es que Es muy Muy importante Una de las partes Uno de los ingredientes Que me estaba olvidando Y está en la receta Es la media cucharadita De sal Ok So le ponen Media cucharadita De sal Y lo vuelven A mezclar Y ya Y el tofu Está listo Me puse guante Porque como tiene tumeri Mancha bastante Ok So lo pasan ahora Por aquí El tofu Lo van pasando Y de ahí Luego lo ponen En la bandeja Que vayan a utilizar Ok Para poderlo Ponerlo al horno Como dice ahí La receta A mí me gusta Dejarle que caiga Un poquito El juguito En la bandeja Porque le da Bastante sabor Cuando se está Cocinando So Quería agregar Ustedes saben Cuando yo aprendí A usar el tofu Años atrás Yo usaba el tofu La soya Uno de los sazones Que más Le combine Le quita Ese sabor fuerte El tofu No tiene sabor Es completamente Sin sabor Pero yo usaba Mucho el aminoácido No sé si lo conocen El amino Y también Usaba La levadura Nutricional La conocen también Y usaba Antes De conocer El amino Usaba La salsa De soya Sin Fermentar Pero gracias A Dios Y a los conocimientos Y las investigaciones La levadura Nutricional Tiene algunas cosas Que hay que Investigarla Y como el amino También tiene Levadura Nutricional Pues ya yo No lo uso ¿Qué usamos Para sustituir Y esto es muy importante Que ustedes lo sepan Si alguno quiere Hacer ciertos Cambios Usamos el limón Ese poquito De limón Que le agregamos Eso le da Un sabor Como que Ese sabor fuerte Que tiene La soya Es eliminado Con el limón Así que es increíble ¿Verdad? Y tan fácil Así es que Sí Bueno Ya después Que lo hayan puesto Así Así es como va quedando ¿Ves? Lo van ordenando Allí En la En la Bandeja Y lo van poniendo Así Y de ahí Ya esto Está listo Para ir al horno Se va al horno Por 45 a 50 minutos A 350 grados Lo puede poner al horno Mientras esto Se está cocinando Se está preparando En el horno Pues nosotros Siempre hacemos Un estilo Escabeche Que se le pone encima Después que lo ponemos En el plato Para cuando estamos Comiendo juntos Lo que sea Lo ponemos en un plato Y encima le ponemos Un escabeche Mi suegra Nos va a enseñar ahora A hacer ese escabeche Dijimos ahorita Que es muy importante La O sea Decorar Nuestros alimentos O sea Una buena presentación Entonces Vamos a Hacer el escabeche Sí Una cuchara Gracias Vamos a echar La cebolla Cebolla picada Muy linda La picada Mi suegra Mire Aquí tenemos Pimientos rojos ¿Vieron? Que combinación Más linda Vamos a tener Y tenemos Pimientos verdes Ustedes pueden hacer Combinar lo que ustedes deseen Pueden ponerle Pueden ponerle Anaranjado Pueden ponerle De todos los colores No es necesario Pero si tienen Y pueden Pues Pueden hacerlo Entonces ¿Saben qué hacemos? Para que esto Coja un poco De sabor Además Del de la cebolla Que es tan rico Y los pimientos Miren ¿Qué hacemos? Esto no podemos Botarlo Estos sazones No debemos Botarlo ¿Verdad? Jesús recogió Los pares Mandó a recoger Los pares Y los peces Que quedaron Hacemos esto Eso va a ayudar A tener A tener Un mejor sabor Este es un poquito más Del que ella preparó En su casita Y ese líquido Más El que suelte La cebolla Y Gracias La cebolla Y los pimientos Ay Delicioso Delicioso Ok Si tiene aceitunita Puede agregarle Y es mucho Mucho más rico Aceitunita Picadita Este no necesita sal Si Especialmente en mi casa Por alguna condición Que tiene mi esposo De salud Yo uso muy poca sal O sea Toda mi comida Son muy bajas En sodio Y hasta lo que compramos Que no compramos Comida así elaborada Ni nada Pero Chequeamos mucho La composición De los alimentos Por sus condiciones Pero la sale Uno de los enemigos Que tenemos que tener Mucho cuidado Entonces Mi comida Siempre van a ser Muy Muy baja de sal Yo cuando mi familia Va a la casa Le digo Si está muy Sosa Pero ustedes Le pueden echar Un poquito más Así que Eso es a gusto La sal Usted A gusto Completamente No le voy a agregar Sal a esta Porque le agregamos Un poquito de sal Al tofu Y entonces ya tiene sal Pero si ustedes En su casa Quieren Está muy soso Y quieren un poquito más Pues No importa Bueno Ahí lo dejamos Un ratito Que salga el juguito Semaré un poquito Y entonces Y entonces con eso Vamos a adornar Nuestro tofu Cuando esté Lo ponemos En una bandeja bonita Y ahí le ponemos Todo eso Y esos colores Se ven precioso Así es que Es muy importante Tomar en cuenta La presentación De nuestros alimentos Gracias Pues eso es todo Gracias Ahora regresamos Con otra nueva participante O una hermana Que también El señor le ha puesto Venir a compartir Una receta deliciosa Y es nuestra hermana Hermana Chaney Y ahora ella Nos va a presentar La Caesar salad También con su Acompañada Con su aderezo natural Muchas gracias Hermana Y que el señor La siga bendiciendo Gracias 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 por Invitarme El día de hoy Hoy le voy a presentar La ensalada Caesar Con su dressing Que va con él Pero vamos a comenzar Primero Con el pan Vamos a agarrar Un pan Se llama El baguette bread Pero ustedes Pueden conseguir Cualquier tipo de pan Que le guste Que esté crujiente Arriba Para que así Pueda hacer Los pancitos Que le acompañan A la ensalada Vamos a partirlo Se van a cortar Esto en cubitos So que llegue Saliendo así Como en trocitos Pequeños En cuadritos Y así Terminan de cortar Esto El pan La cantidad Que quiera Puede hacer Mitad de pan Dependiendo La cantidad De ensalada Que se va a hacer Se puede hacer Un pan entero Porque viene Largo este pan Y puede usar La mitad O el pan entero Para los pancitos Vamos a hacer El dressing Para el pan Que requiere Aquí Levadura nutricional Le vamos a echar Dos cucharadas De De levadura nutricional Le vamos a echar Una cucharadita De sal Después vamos a echar Una cucharadita De El sazón Ese italiano Que lleva Diferentes Mezclas De hojas También vamos a echarle Una cucharadita De albahaca Y pueden usar Ajo Ya Cortado Pero yo siento Que el sabor Se le sale Más fuerte Al ajo En polvo Solo Le puede comenzar Con una cucharadita Del ajo En polvo O si quiere Le puede Humentar Hasta uno Y medio O hasta dos Ustedes van a mezclar Estas Porque eso va a ser Lo que se va a usar Para ponerle Arriba del pan Para hacer Como los croutons Que venden Pero esto Por lo menos Uno sabe Lo que lleva Y uno puede Poner cualquier aceite Que uno Puede ser Oliva De semillas De uvas O de aguacate El aceite Uno lo mezcla Hasta que llegue Así Todo mezclado Bien Y ya uno Usa el aceite Y le echa Encima Le rosa En el pan Y después Le echa También El dressing O los porvos Le echa encima Lo mezcla Junto Y lo mete En el horno A 350 Para Dependiendo Del horno De suyo De 10 minutos A 12 minutos O dependiendo De lo crujiente Que uno quiera El pan Si no lo quieres Tan tostado Lo puedes poner Para menos tiempo Y va a terminar Saliendo Como así Bueno Mientras uno Está haciendo El pan Puede poner El agua Elvir Para la pasta Que tenemos Aquí Puede usar Cualquier tipo De pasta Que le gusta Puede ser De trigo Pasta O si tiene Problemas Con el gluten Puede usar Gluten free Pasta Para la ensalada Y aquí Tenemos Lechuga romana El romaine Lettuce So uno Lo va a picar En trozos Dependiendo Todo el gusto De uno Si uno Le gusta Más pequeño Los pedazos De lechuga Lo puede cortar Pequeñito Si le gusta Pedazos Más grandes También Lo puede cortar A medida Del gusto Suyo So uno Lo va cortando Siempre Acostumbre De lavar La lechuga Porque siempre Hay insectos Adentro De las hojas Y nadie Quiere comer Insectos Somos Plant based Como dicen Veganos No comemos Animales Aquí tengo El aparato Para limpiar Siempre yo uso Es agua Con vinagre Blanco Y bicarbonato También uso Para lavar La ensalada Aquí Si uno Tiene Este aparato Es bueno Para ayudar A sacar Toda la agua Cuando ya Lo está Lavando Y ahora Le voy a enseñar Para hacer El dressing El dressing Es mitad Taza De mayonesa Yo uso Esa El follow Your heart Veganase La que no Tiene soy También Vamos a usar Una cucharadita De mostaza También Se va a usar Una cucharada De levadura Nutricional De una A dos Cucharadas Es dependiendo También Todo es al gusto Uno Le coge El base A una receta Y después Al gusto De uno Uno le agrega Le quita Lo que uno Le gusta Eso uno Va mezclando También También le vamos A poner Una cucharadita De El Italian Seasoning Y también Otra cucharadita De El Ajo En Porvo Y vamos A mezclar Y ahora Le vamos A agregar Para darle El saborcito Como ácido A la El dressing Le vamos A echar De una A dos Cucharadas De limón Amarillo Porque El dressing Regular Del Caesar salad Tiene Un pescado Adentro En el Dressing So uno Tiene que Tener cuidado Con eso La pasta Cuando se Hace También Uno Lo hace Al gusto De la Textura De uno Alguna Gente Le gusta Un poquito Maduro Al dente Alguno Le gusta Un poco Más Suave Eso También Es Al gusto De Cada Persona Aquí Tenemos El Dressing No se Necesita Agregarle El sal Porque El limoncito Le da Como El saladito Y También Con Los panes Ya Lleva Sal Si Quiere Le puede Echar Más Si No Así Como Está Aquí Le vamos A presentar Cómo Se Mezcla Todo La La cantidad De Pasta Que Uno Hace Es También Dependiendo Cuánta Pasta Quiere Adentro De La Ensalada Se Puede Hacer Una Caja Entera Para Una Cantidad Grande O Quizá Como Mitad De Vaso Para Para Este Tipo De Este Plata Y Ya Uno Lo Vas Revolviendo Aquí Es Algo Bien Sencillo Que Uno Pueda Hacer Y Tenerlo Preparado Para El Trabajo Para El Otro Día Yo Normalmente No Lo Tengo Ya Todo Listo Si Me Lo Voy A Llevar Para El Otro Día Siempre Tengo El Dressing Aparte Para Que No Se Moje Tanto La Lechuga Ya Cuando Está En La Nevera So Uno Lo Revuelve Hasta Que Llegue A La Consistencia De Todas Las Hojas Ya Cubiertas Del Dressing O Si Y Y Lo Lo Pueden Mezclar Para Adentro O Dejarlo Arriba Para Adorno Para Que Cada Quien Agarre La Cantidad De Pan Que Quiere So Esto Fue Todo Para El Día De Hoy Ojalá Que Les Sepa Bueno La En Salada Gracias Bien Hermanos Pues Aquí Regresamos Ya Con El Producto Final Y Pues Aquí Está La Presentación Del Esfuerzo El Esmero Y El Cariño Que Las Hermanas Han Puesto En La Preparación De Estos Alimentos Y Aquí Se Los Presentamos Y Pues Muchas Gracias Hermana Pues Nuevamente Esperamos Que En Las Próximas Clases Nos Sigan Compartiendo De Ese Talento Que Ustedes Tienen Que El Señor Les Bendiga Y A Ustedes También Gracias Por Sintonizar Advenimiento TV La Verdad Presente Chano Iglesia Advenimiento El Mensaje De Los Tres Ángeles O Por La Radio La 990 AM Y También Los Invitamos Para Las Próximas Clases Que Tendremos A Futuro Y También Se Les Avisar Informará � Chano Chano Chiame Chano ¡Gracias!